¿Qué pasa con la línea de emergencias de Bogotá? En las últimas horas la capital se habría quedado sin forma de atender las llamadas de los ciudadanos por una falla en el sistema, una situación que ha ocurrido en otras dos ocasiones meses atrás. Esto sumado a que existe una falta de personal para atender adecuadamente las líneas de emergencias. No podemos seguir tolerando más improvisación en el sector seguridad. Por eso voy a citar un debate de control político para que el Secretario de Seguridad rinda cuentas a los bogotanos y al Consejo de la Ciudad. Lo que explica la Secretaría de Seguridad es que a pesar de los inconvenientes, el equipo técnico del C4 sostuvo el funcionamiento de la línea 123. Alrededor de las 10 de la mañana, una sobrecarga eléctrica en el sector urbano donde funciona el centro de comando afectó parcialmente el sistema de respaldo eléctrico. Alrededor de las 4 y 10 de la tarde, el fluido eléctrico que soporta los sistemas de vigilancia, atención y respuesta de emergencias fue restablecido. A juicio de los analistas, es una situación que no deja de preocupar pero que llama la atención debido a los altos estándares que maneja la línea de emergencias que cuenta con el certificado NENA. Este es un certificado que da Norteamérica y Estados Unidos puntualmente a las líneas que cumplen con todos los protocolos y las especificaciones incluso de contingencia respecto a energización, comunicación, posibles incluso atentados terroristas. Bogotá es una de las pocas ciudades en Latinoamérica, la única en este país que tiene precisamente ese certificado, por eso extraña que esto haya pasado. Según la administración distrital, los servicios están funcionando con normalidad y el sistema está estable. Aún así, seguirán monitoreando la situación. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!